Hola, ¿qué tal? Bueno, nos imaginamos que muchas personas van a estar contentas con esta noticia, ya que muchas personas se quejaban con la incomodidad de la prueba anterior. Una muestra de saliva será ahora suficiente para saber si está infectado con el coronavirus. Antes era donde uno se metía un bastoncillo de algodón en la nariz, ahora otra forma que estamos haciendo es de que hay un tubo y uno se va a dejar caer la saliva hasta cierto punto, para que ya no tengamos la inserción del algodoncillo. Este tipo de prueba únicamente se está ofreciendo por el momento en la Iglesia Bautista Emanuel en San José, pero pronto lo piensan expandir. Es súper efectivo y los resultados se dan en el mismo día, de tres a cinco días. Cuando lleguen, las personas se podrán hacer ellos mismos estas pruebas y esto ayuda a reducir el número de enfermeros quienes son más necesitados en los hospitales. Definitivamente creemos que esto va a ayudar a que más gente haga la prueba. Quienes llegaron a realizarse la prueba lo podrán hacer desde sus carros. Yo pienso que para estar seguro de que se sienta uno mejor. Un proceso que nos decían no es nada complicado. Sí, pues llegar a llenar la información, lo pasaron a uno, le explican a uno lo que tiene que hacer, luego llegar, le dan un tubito a uno, echar saliva y ya de ahí llenar todo lo que tenemos que llenar en el tubo, entregarlo, ya darle puertas y entregarlo donde va a depositarlo uno. Así que la incomodidad de la prueba nasal anterior podría quedar muy pronto en el pasado. También nos confirmaron de que este tipo de pruebas llegarán hasta la ciudad de Gilroy el día de mañana. Semireportes, soy Flavio Lacayo, continuamos con más. Gracias.